La Procuraduría Federal del Consumidor dio a conocer que de las 250 verificaciones que hicieron durante esta temporada de vacaciones, decembrinas y Día de Reyes, a 20 negocios les iniciaron procedimientos administrativos por violaciones a la normativa oficial mexicana, problemas en estacionamientos y exhibiciones de precios engañosos. Esto lo dio a conocer el jefe de la verificación de la Profeco, Alejandro Pintado Espinosa, quien dijo que se realizaron el 100% de las visitas programadas a bares, estacionamientos, tiendas de ropa, jugueterías y tiendas de autoservicio, siendo un 10% quienes no cumplieron con lo establecido. Comentó también que iniciaron 20 procedimientos principalmente por faltas a la normativa oficial mexicana de etiquetado general, un conocido estacionamiento de Tabasco 2000 fue inmovilizado, exhibiciones de precio, promociones engañosas, así como hincapié en los bares que incluían dentro de la cuenta las propinas. Las sanciones podrían alcanzar en el caso del estacionamiento hasta los 30 mil pesos y en la cuestión de faltas a la normativa oficial mexicana podrían oscilar entre los 5 mil y 20 mil pesos, siendo un total del 10% de los negocios de las 250 verificaciones que tuvieron algún tipo de violación. Con información de Juan Román Gallegos, para Grupo Presente Multimedios, Adriana Wilson. Grupo Presente Multimedios, evolución, comunicación, compromiso.